Les juro que nunca se como empezar estos videos porque no es mi estilo de videos Pero pues ya lo empece Asi que Muy buenas a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el video del dia de hoy chicos vamos a hacer algo Muy diferente a lo que los tengo acostumbrados Muy diferente a los juegos Esto es muy aparte osea vamos a salir a la calle Si le llega a tocar la cola loca al mouse en los circuitos Pues a lo mejor ya no funciona Asi que nada Tengo que ir a comprar tanto la cola loca Como la marushan Como el mouse para romperlo Voy a comprar un mouse para romperlo Es que esto es youtube 2019 El punto Vamos a ir a comprar eso y nos vemos alla Y bueno gente se supone que vine a Soriana porque al lado hay un parisina Y en teoría hay como que un reemplazo con lo que sale muchísimo mas barato Pero resulta ser que la tienda cerro ¿Es en serio que cerraron? Pero entre comillas lo malo es que pasé por el área de eléctricos Me topé con una señora muy amable que le pregunté si tenía un mouse pequeño El más barato que encontrara Y a fin de cuentas me terminó convenciendo de que lo compraba Porque era muy amable y era como que terminé comprándolo Les juro que siento adrenalina en todo momento porque toda la gente me ve Y es como que no sé Es muy extraño para mi yo nunca he hecho esto Ya me encontré a loco la loca Y no está tan cara que digamos ya 52 pesos este botecito Y para un mouse tan pequeño Digo que si funciona Así que vamos a llevarme A fin la encontré Ya después de buscarla por todos lados no he encontrado donde estaba ¿What? Cuesta 6 pesos Está muy barata Pero el chiste es ¿Cuál? Llevarme ¿Sabes? Yo creo que voy a llevar una que no tenga tanta cosa Yo que sé una de pollo Supongo que no tendrá tantos condimentos A comparación de uno de camarón, limón y habanero Pues ese no, ¿verdad? Mejor uno de pollo Yo creo que con uno tengo ¿Sabes? Es un mini mouse No necesito mucho Así que Lo tenemos Yo creo que Se supone que ya compramos todo lo que es necesario La sopa, el mouse, el coraloca, tengo el lija en la casa Así que yo creo que es todo lo necesario Así que vamos a la casa ahora Y bueno ya por fin llegué a casa Ya tengo todos los materiales aquí Pero me puse a pensar y me di cuenta De que todavía me falta comprar la pintura O sea como voy a cubrir el pedazo de maruchán con coraloca del mouse Así que vamos a ir a la ferretería y vamos a ir a por ello Así que vamos Ahora si tenemos ya todo lo necesario para poder hacer este experimento Tenemos por un lado la pintura que le acabo de comprar Luego tenemos el mouse Que por cierto hay que verificar primero que nada si funciona Además de que también pues tenemos aquí el frasco de cola loca Y la maruchán que esto es lo que a fin de cuentas es lo que va a ser la magia Así que nada voy a probar el mouse para ver si funciona Porque a lo mejor ni siquiera funciona Y yo hago este experimento y al final no funciona Entonces tendría que averiguar eso Y sobre todo a ver si tiene pilas Porque yo no tengo pilas Dime que tiene pilas Dime que tiene pilas Dime que tiene pilas Dime que tiene pilas ¿Cómo se abre esto? ¿What? Ahí está Bro ¿De dónde voy a sacar dos pilas triple A? Ahora que si ya le conseguí pilas Ya prendió en teoría como es inalámbrico Nomás sería cuestión de conectar el USB Y ya con eso debería de funcionar Vamos a ver si se mueve Ok perfecto, perfecto, perfecto Pues funciona Una vez estando aquí y que ya le quité las pilas Me di cuenta de que realmente el espacio que utilizan Las baterías son mucha Y es como que si le pego aquí Y lo destrozo por esta zona Se va a romper hasta el otro lado Así que habrá que tener un poco más de cuidado ¿O no? Seguro Quedó prácticamente destrozado O sea en dos piezas Y luego estas de aquí son las que no vamos a usar Estas piezas son las que vamos a terminar reemplazando Con la sopa Con la sopa Marushan Así que Vamos a ver que tal sale esto Y vamos a ver si realmente se puede arreglar un mouse No tengo la más mínima idea De cómo Esto Va a sustituir esto Voy a hacer un tiradero en mi cuarto Masivo ¡Vamos a ver si realmente se puede arreglar un allows ya que no se puede arreglar un mouse! Mucho, mucho más tarde Ahora sí, ya terminé con la primera capa Todavía no lijo, todavía no hago nada O sea, nada más le puse la sopa instantánea Y la cola loca Y parece ser que va tomando forma O sea, al menos ya las piezas se unieron Así que nada más faltaría Y sería cuestión de empezar a lijar Y empezar a pulir esto Para que quede de 10 O sea, apenas estoy empezando a lijar Y ya se ve como que Sí queda bien, o sea Si lijo bien Realmente puedo llegar a tener Un muy buen resultado ¿Lo notan? O sea, en esta parte de aquí En esta de aquí es una bolota Que no sé cómo lo voy a hacer para retirarla Pero supongo que lijando, lijando, lijando Se va a poder Pero estamos teniendo buenos resultados, eh Y escuchen, escuchen, escuchen O sea, adentro del mamos hay un montón De... de sopa Ya después de las primeras dos pasas Este es el resultado que obtuve Todavía le quiero dar otra más Porque siento que puede quedar todavía mejor Y lijarlo con una lija de agua Para que esto... Esto ni se note Ya con la pintura Y una buena limpiada Siento que esto Ya ni se va a notar Que una vez estuvo dañado Y está quedando muchísimo mejor De lo que en principio Llegué a pensar que iba a quedar Y... y dejen... dejen ustedes Todavía da los clics Quedó un poco desparejo de ahí Pero... siento que esto... Esto tiene futuro, eh ¿Qué es esto? Y bueno, chicos Ahora sí les voy a mostrar Lo... lo que... el final El resultado final que obtuve lijando Y con... con... con la Marushan y el Coraloka Todavía sin la pintura Pero... vean esto Ya tengo un Marushan Ya tengo un... un ratón Marushan Que... Se ve súper... súper extraño ¿Saben cómo? Pero... es que... quedó tan bien O sea... con la pintura Siento que... ni se va... a llegar a notar Aquí se alcanza a ver cómo... Shorreaba el... el... La Coraloka Pero eso ya... lo quitaré ahorita Pero esto ya... ya... ya tiene un... Muy buen resultado No sé qué opinan ustedes Pero... guau O sea... es muchísimo mejor De lo que en principio pensé que iba a quedar Y bueno, ahora sí toca... toca lo que viene siendo... Pintarlo A ver... a ver cuál es el resultado Y bueno, ahora que leí la primera capa de pintura Como que sí se alcanza a notar un poco Que... los resultados... son bastante... bastante buenos Aunque vamos a ir al estudio Y vamos a ver realmente si esto sigue funcionando Y si... todavía se puede usar Así que nada, vamos por allá Así que ahora le vamos a poner las... las pilas Que si no me equivoco... estaba aquí Estaba aquí... pero... a ver... estaba aquí... Pero... ¡Oh! ¡Prendió! Ok, 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 ok Buenas... muy buenas noticias Se me hace que esto de aquí No va a querer entrar La tapita Porque está llena De... de... De Marusha, Nicola Loca Y... y de todo No te puedo creer Que me esté costando más Poner esta tapita Que... Haber hecho todo esto ¡Oh! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! Ok Ahora nada más sería cuestión de quitarle la mem... ¡No! ¡No! ¡No manches! ¡No! Se... se... se quedó pegada Ok, ya por fin enfocó Y quiero que se fijen Que estaba pegada O sea, aquí le pasé el cúter Para que pudiera cortar eso Pero sí tenía puntitos De... de Cora Loca Por todos lados Conecto el USB Si me deja conectar el USB Muy bien Muy bien Ahora Veremos Si esto funcionó O no ¡No! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¡What! ¿Click derecho? Ok A ver, click izquierdo Lo voy a poner hacia aquí Si funcionan los dos clics Bueno En principio No conviene Para nada Hacer este tipo de experimentos A menos de que tengas La Marushan Y la Cora Loca Sobre todo la Cora Loca Ya en casa ¿Por qué? Porque el mouse Me costó Alrededor de Cien pesos Me costó cien pesos Noventa y nueve pesos Pero La Marushan está Seis pesos O sea, esto no No cuesta nada Pero Lo que sí cuesta Es La Cora Loca Que costó alrededor de cincuenta pesos Si no me equivoco Y el spray Y el spray de De pintura O sea, para que quede bien Bien El spray de pintura Que este costó Cien pesos Entonces Entre esto y esto Me pude haber comprado Otro mouse Que se vería O sea, estaría nuevo No se vería así Pero si tienes las cosas Si tienes ganas De hacer cosas Diferentes De que se te descompuso La mesa Bueno, de que se te rompió Pues Adelante Puedes hacerlo Aunque Te recomendaría Bueno, una mesa Ya lo mejor Y es cosa aparte Puedes comprar Rezanador para madera Que ese ya tiene Color de madera Y Y productos especiales Para eso Y no hacer Experimentos como estos Que es un poco más Random ¿Sabes? Pero a fin de cuentas Quedó bien O sea Está duro No No creo que se descomponga Es más Voy a darle un golpe Con Con las pinzas No sé si debería De hacer esto O no Pero Vamos a ver Me va Si se destroza todo Me voy a reír mucho ¿Eh? Una Dos No se nota Y bueno gente También para recordarles Ya como último Que Si son nuevos Por aquí Los invito A suscribirse A dejar like A dejar un comentario Y a compartirlo Con sus amigos Para Para que este canal Crezca Así que sin nada más Que decir Me despido Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y adiós Bye